Música 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 El Ayamuy no contestó, no contestó El Ayamuy no contestó, ¿por qué? No contestó, y la llamada le devolvió Le devolvió, y la llamada le devolvió Le devolvió Música Música ¿Quiere a ese hombre Preocupado Con los atómicos del switch Y el tobacina, papá Música Música El Ayamuy no contestó, no contestó El Ayamuy no contestó, ¿por qué? No contestó, y la llamada le devolvió Le devolvió, y la llamada le devolvió Le devolvió Él te llamaba, y te buscaba Se preocupaba, y tú no le contestabas Él te llamaba, se preocupaba Y te buscaba, y te buscaba Y tú no le contestabas John Eric Te llama y se llama Y si no le contestas Te caemos Con los atómicos del switch Rompiendo bocina, papá Mi amor Contestale a ese hombre que se va a morir En este momento No puedo atenderte Por favor, deja tu mensaje Después del toro Mami Solo quería decirte que Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Por la mañana quiero, y por la tarde quiero, y por la noche quiero, y por la noche quiero, te digo, pam 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!